Bienvenidas una semana más a tu dosis de tip práctico para espabilar un negocio técnico. Si es tu primera vez por aquí, soy Alba Delgado y hoy vengo a contarte una cosa que me hace extremada ilusión. Creo que es la primera vez desde que he iniciado el canal que hago este tipo de vídeos. Y si eres habitual, gracias por estar hoy. Me hace especial ilusión también que me acompañes. Me estoy repitiendo un poco, perdón. Pero es que es un momento muy emocionante. Hacía mucho tiempo que no lanzaba algo que me moviera tanto. De hecho, el último lanzamiento de un producto nuevo que hicimos fue un poco fail. Y este me hace como ilusión y reparo a la vez. Así que voy al tajo, que es que si no me enrollo con la emoción. Hoy vengo a contarte qué es motor infinito. Y de paso te contaré mi otra experiencia con el modelo de membresía. Así que voy al lío. Hace unos meses hay gente que me empieza a pedir que si tengo una membresía. Y yo he hecho dos intentos de membresía fallidos y me han resistido mucho a esto. Uno, hace años, en 2019, saqué una cosa que se llamaba el Club de los Analfabetos Digitales. Masters of Naming, ya lo sé. Ese naming no pasó por no marido. Es que a mí me parecía como súper chistoso el nombre, pero claro, una alumna que lo pagaba me dijo, pero es que, Alba, hay que ser de una pasta concreta para que te enorgullezcas. Era en alfabeto digital, ¿no? Pertenecer a este club era verdad. Entonces, muy mal. Duró ocho meses, fue una ruina, me desfondé un montón y cerré y dije, esto en las membresías no es para mí nunca más. Este era un modelo de 2019 donde las membresías eran tipo boluda, para entendernos, ¿vale? Es decir, muchísimo contenido, mucha abundancia de contenido a un precio irrisorio, ¿vale? Entonces, ibas a volumen. Y yo nunca he tenido una lista muy larga, no soy súper poco en redes sociales, tengo poca audiencia, con lo cual, y más en 2019. Con lo cual, no, no funcionó. Creo que estaba en el tiempo inadecuado, con el nombre inadecuado y el modelo inadecuado. Hace dos años, cuando acabaron las alumnas de la primera edición de Mecánicas Digitales, pensé, o sea, vamos a hacer una membresía de continuidad, ¿no? De, quiero seguir trabajando juntas, quiero seguir siendo parte de esto, quiero juntarme con las alumnas de la edición que salían al cabo de poco. Es decir, generar este sentimiento de comunidad en un espacio privado. Máster de las ideas, me pareció cojonuda. Y además, yo añadí aquí, o sea, el top. Todo, todo, el panel para hacer promo de tu perfil, una community manager que se encargaba del perfil de Mecánicas Digitales, para darles oportunidades, para buscarles nuevas clientas. Añadíamos sesiones de tutoría, añadíamos formación, era como súper completo. Entonces, me salía caro. Fail number two. No querían pagarlo, me salió un brazo, querían pagarlo, me dijeron que no. Así que, desapareció. Esa comunidad de continuidad conmigo porque ya has hecho mi programa más top y ya no tengo nada más que añadir aquí, pues esto tampoco funcionó. Así que, llevo dos fracasos en membresías y voy a lanzarme a por la tercera, pero esta vale vencida. Uno, esta vez tengo muy claro el tipo de contenido que voy a hacer y, sobre todo, el retorno para las personas que se inscriban a la membresía. El objetivo de membresía es triple. Uno, es que siempre estés al día. No te voy a dar manuales de MailChimp. O sea, esto lo puedes encontrar en cualquier lado. Pero sí me voy a dedicar a revisar al detalle. O sea, en grabado de pantalla me voy a loguear, mirar en vivo y te voy a explicar lo que veo de los sistemas que están entrando en el mercado. Lo que quiero es que tengas oportunidad de buscar nichos para ti. Nuevas oportunidades, porque si vas a ser técnica especializada en email marketing y vas a hacer active campaign como tú, hay 200.000. Pero si vas a hacer flowdesk, como tú no hay ninguna. Entonces, mi objetivo es que tú siempre estés por delante de tu competencia, que busques nichos nuevos, que encuentres oportunidades nuevas a base de yo traértelas a la membresía. El segundo es cosas súper prácticas. Pues trucos de Zapier, trucos de Excel para consolidar listas, para importar suscriptores, para migrar escuelas. Este tipo de cosas que, si llevas mucha miliecha en el sector técnico, ya algunas las vas a saber, pero no todas, te lo garantizo. Y si eres nueva porque eras asistente virtual o project manager y el Excel no es tu mejor amigo, o no gestionas bien CSV, por ejemplo, Zapier te supera cada vez que tienes que enfrentarte a él. Aquí, así, en cachitos de dos minutos. Cosas muy en vena. Y la tercera pata de rentabilidad es enseñarte a gestionar un negocio técnico. Pues CRM, cómo organizar un CRM, cómo organizar la información, cómo hacer ventas, cómo vender más, cómo rebatir objeciones al precio. Entonces, todas estas cosas que te ayuden a vender más para que puedas pagar la membresía, porque al final aquí ganamos todos. Así que con estos tres objetivos voy a lanzar esta semana la membresía. Y además le hemos puesto un nombre tan fantástico, me encanta, que quiero explicártela ahora. La membresía se va a llamar motor infinito. Te hago pausa para que lo dijeras, porque cuando lo digo hay dos tipos de personas que se flipan, en las que me miran como... Entonces te explico qué es un motor infinito. De hecho, un motor infinito es una intelequia ingenieril. Existe el concepto, pero no se ha demostrado en la vida real. Es como en matemática es posible, en la vida real todavía no se ha construido. Un motor infinito es un motor que genera más energía de la que consume para ponerse en marcha. Es decir, si tú, por ejemplo, haces un motor como si fuera el coche, pones gasolina, ¡pum! y se pone en marcha. Y entonces a través de mecanismos ingenieriles, no entro al tema, no tiene puerto USB, no es lo mío. Pero a través de poleas, etcétera, genera más energía de la que consume para seguir funcionando. Entonces este motor podría derivar en energía para otras cosas. Sería la solución a todos nuestros problemas energéticos. Pero este concepto de motor infinito donde generas más de lo que consumes para arrancar, me encanta como definición de lo que quiero que sea mi membresía, que es exactamente esto. Que tú tengas mucho más rendimiento del que necesitas para arrancar, que es la cuota mensual. Así que si me estás escuchando, estás diciendo, ¡sí, quiero entrar! Esta semana estamos haciendo una promo de entrada. No se va a volver a vender a este precio. Ahora mismo va a salir en 47 euros. Menos esta semana de final de noviembre de 2022, ¿vale? Después va a subir el precio y no va a volver a este precio inicial de 47. Así que si te interesa, si ves que necesitas estar al día, necesitas empezar a vender más, vender mejor, vender con más rentabilidad, y quieres truquis prácticos para ahorrar horas porque ya estás hasta las narices de trabajar de noche, este es tu sitio, de verdad, no tienes compromiso. Te vienes, lo pruebas, si no te gusta, te vas. No tienes ninguna obligación de quedarte. Y además, una vez al mes vas a tener una sesión de micro abierto, como si fuera un stand-up de comedia, pues así, micro abierto, conmigo, pregúntame lo que quieras. De política, religión, no hablo porque no me parece correcto, porque hay sensibilidades altas ahí. Pero de todo lo demás, contesto lo que me pregunten. Así que Feel Free es una sesión para que me traigas tus presupuestos si tienes dudas, tus números, preguntas concretas de proyectos donde estás de hostia, no sé qué ponerle a este, ¿tú qué harías? Estoy ahí para esto, una vez al mes, por este precio me parece una brutalidad. Así que si te apetece, vente ahora y tendrás un precio de VIPs que no voy a volver a ofrecer. Si crees que no es tu momento, seguiré ofreciéndotelo más adelante, no siempre en este canal, pero te iré mostrando el tipo de contenidos que voy haciendo y podrás entrar cuando tú te sientas preparada. Así que si estás lista, te dejo el link aquí abajo. Si quieres ver de qué va esto de motor infinito, vente, pruébalo, no te cuesta más que la cuota de este mes y verás, te aseguro que te vas a quedar porque estoy haciendo un contenido espectacular de aterrizado total y para que lo puedas poner en práctica ese mismo mes. El objetivo es que las tres cosas que te doy las puedas poner en práctica cada mes y cada mes notes mejora en tu negocio, notes mayor rentabilidad, notes que haces menos fines de semana, menos horas, que haces menos YouTube rebuscando cosas. Esa va a ser la señal de que lo hemos logrado juntas y estás avanzando mes a mes, acompañada en directo conmigo. Bienvenida a Motor Infinito, te espero en la primera sesión de dudas que vamos a hacer en diciembre.